Hola, hola, hola Y cuántos quedarían, cuántos quedarían felices si el rato fuera esta noche, levante la mano y muérase de vergüenza Yo no quedaría contento, yo subiría contento ¿Cuántos leprosos volvieron a agradecer a Jesús? Ni uno, el que volvió ya no era más leproso Ya había sido sanado Muy bien, quiero 20 personas aquí al frente que hagan una fila Y van a tener un micrófono aquí, 20 personas para que lean un versículo del Apocalipsis Y no digan dónde, y yo les voy a decir qué versículo leyó Rápidamente, 20 personas con su Biblia Ahora, hagan una fila rapidito, 20 personas dinámicas, jóvenes, alegres Menos de 100 años Sí, sí, cófonos y ustedes van a hacer una fila y van a leer un versículo del Apocalipsis Y yo les voy a decir eso, así de ladito para que me miren a mí también y miren a la iglesia Así de lado Eso, en esa forma 20 personas pueden leer dos versículos cada uno de Apocalipsis saltados Nos diga cuál Primero van a leer uno y después otro Comienza la primera persona, no podemos perder ni un segundo Vean de nuevo el pasaje Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora Pobrecita de las mujeres, media hora de silencio en el cielo Ese es el 8-1 Otra persona Cuando está bien, diga amén para que todos sepan que está bien Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo a todos las aves que vuelvan en medio del cielo Venid y congregados a la gran cena Eso es el 19, versículo 17 Amén Cuando está bien, diga amén Otra persona Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían los siete copas Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera A la que está sentada sobre muchas aguas Eso es 17-1 Amén Otro rapidito Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido a la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo Porque se han, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche Siga Y ellos le han vencido por medio de la sangre de los corderos El capítulo 12, versículo 10 y 11 Amén Otro Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban Siga Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro De plata, de bronce, de piedras y de madera Las cuales no pueden ver ni oír nada Siga, termina luego el capítulo 9 Amén Un aplauso para Jesús Fuerte Gloria a Dios Aleluya Otro He aquí, vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas Y después de que las hubo oído Eso es el 7 y el 8 del 22 Amén Otro Busquen uno más difícil Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir Como con voz de trueno Ven y mira Y miré Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Eso es el 6, 1 y 2 Amén Otro Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer Esto es el 2, 20 Amén Aleluya Otro Los mercaderes de estas cosas Que se han enriquecido a costa de ella Se pararán lejos por el temor de su tormento Llorarán Llorando y lamentando Y diciendo Ay de la gran ciudad Que está vestida de lino Porque en una hora Sigue leyendo De lino fino De púrpura Y escarlata Y estaba adornada de oro De piedras preciosas Y de perlas Porque en una hora Porque por una hora Ha sido Amén Amén Ese una hora En Apocalipsis Se encuentra en el capítulo 18 En el versículo 10 Y en el versículo 17 Y en el 19 Ustedes pueden confirmar después Tres veces en una hora En el capítulo 18 Otra persona Entonces Hay una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Oh oh Pero ellos le han vencido Con la sangre del Cordero Sigue leyendo Y ellos le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero Y de la palabra Eso es el 12 10 y 11 Ya lo dijeron Al recién Si ustedes observaran Verían que es así Otro Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí Yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos Y no lo son Y no lo son Sino que mienten He aquí Yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan que yo Te he amado Por cuanto has guardado Si usted tiene fe Cuando vea los milagros Que acontecen en esta campaña Ahí en la pantalla De su televisor La unción del Señor La unción del Señor va a salir Y usted puede recibir Un diente de oro O de plata Mirando Esta filmación Porque Dios tiene interés En mostrar su gloria Rápidamente Porque el tiempo es corto Y pronto la iglesia Se va con Jesús Y una de las últimas señales Antes del rapto Es el oro y la plata Salmo 105 37 Miqueas 1 Versículo 5 Job 30 Job 22 2 O 21 22 En adelante Y usted va a leer En Primera a Corintios 12 Versículos 7 y 8 Y usted va a leer En Mateo 5 Versos 1 y 2 Y usted va a leer En Mateo 13 Versos 1 Al 4 Todos atentos La Biblia dice Que en los últimos días Dios hará maravillas Que la gente no va a creer Aunque se las cuente Dios hizo maravillas Aquí ayer o no las hizo Y Él es el mismo Ayer Y cuando Entonces hoy es el mismo Van a acontecer Las mismas maravillas Y mayores Porque Él es el Señor Dios Todopoderoso Vamos a ver Lo que la Biblia dice En Miqueas 1 5 Todo esto por la rebelión De Jacob Eso en Miqueas 1 5 Entonces Cámbiase para Habacuc 1 5 Yo iba en un carro Con un pastor Y el pastor Imprudente Pasó por un agujero Del suelo Y yo me di un golpe En la cabeza Y el pastor me dice Perdone pastor Y yo quedé enojado Y le dije Pastor Por su culpa Se me borraron 20 versículos Ese debe de hacer Machucado en esa vez Amén Salí bien del problema Vamos Mirad entre las naciones Y ved Y asombraos Porque haré una obra En vuestros días Que aun cuando se os contare No la creeréis Repita eso Que tremendo Mirad entre las naciones Y ved Mirad entre las naciones Y ved Y asombraos Porque haré una obra En vuestros días Haré una obra En el fin de los tiempos Que aun cuando se os contare Que aun cuando se os contare No la creeréis No la creeréis Solo ved para creer Pero hay algunos Que reciben Y todavía no creen Cuando el pueblo de Israel Salió de la tierra Del Egipto Para la tierra prometida Dios los sacó Con oro y con plata Fue la última señal Ahora nosotros Estamos saliendo Del mundo para la gloria Y Dios nos está sacando Con oro y con plata Salmo 105 37 Lo sacó con plata y oro Y no hubo En sus tribus Enfermo De nuevo Lo sacó Con plata y oro Y no hubo En sus tribus Enfermo Escucharon Lo sacó con plata y oro Y no hubo En sus tribus Enfermo Que cosa tremenda Ahora Jesucristo casi nunca Enseñaba de pie Siempre enseñaba Sentado Mateo 26 55 Hechos 2 2 Y usted va a leer En Usted tiene Usted tiene Mateo 5 ¿No? Vamos a ver Estos pasajes Vamos a comenzar Con Mateo 5 1 y 2 Lea Lea Y sentado Y sentado Les enseñaba ¿De pie Enseñó O sentado? Sentado Sentado ¿Y qué dice Mateo 26 55? En aquella hora Por lo que va a hacer Para la gloria del hijo Aleluya 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 Cuando la comida Aparece Uno ya no tiene Hambre Aquí hay una colección De pensamientos Muy buenos No grite demasiado Al pueblo No tiene que Doler la cabeza Sino el corazón Hay muchos Que no son Pentecostales Son Pentecostales No están Enchidos De la gracia Sino hinchados Por desgracia Confunde La transpiración Con la inspiración Grite menos Y estudie más Grite menos Y ore más Claro Que no tiene que Ser un predicador Muertos Porque si está muerto Usted no puede Hacer asado Solo Ensaladitas Pero tiene que Ser fuego No Saumerio No Humito Diferentes Clases de cristianos Están todos Recopilados Aquí Cristianos Camellos El camello Toma agua Cada 15 días Así los cristianos Camellos Cada domingo Aparecen por la iglesia Toman un trago Que les aguanta 7 días Camellitos En la iglesia Cristiano Camaleón En un lugar verde Verdecito En un lugar amarillo Amarillito Así el cristiano Camaleón En la iglesia Santito Y en la calle Diablito Cristianos Carretillas No tienen motor Hay que empujarlos Cristianos Ventiladores Entra alguien Y comienzan Mirando la corbata El moño ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No El montón de pelo Amontonado arriba Shongo Mirando la corbata El alto del saco Del taco Del zapato ¿Cómo se llama eso? El tacón Pero hay otros Que no miran para el lado Pero miran para el frente Enojados Están siempre así Esos son ventiladores fijos Enfrían al predicador Amén Un aplauso para Jesús Aleluya Cristianos Cristianos Buitres ¿Cuál es el cristiano buitre? El buitre nunca ve flores Solo ratones podridos Así el buitre espiritual Nada haya bueno Solo anda criticando Él no viene a adorar a Dios Viene a criticar al predicador Él sabe más Él entiende más Lo que hace él está bien Lo que hacen los demás No sirve para nada ¿Eh? Son los buitres Cuando la paloma Salió del arca Volvió porque estaba muy sucio afuera Pero cuando el buitre salió Digo está bueno Cristianos lirios ¿Saben cuáles son los cristianos lirios? Oh, no sabe Ahora vas a ver Son los que no trabajan ni hilan No hacen nada Amén Mira cuánto lirio se ve por aquí Háganle así Van a sentir olorcito a lirio No trabajan ni hilan No hacen nada de mañana Y descansan de tarde Muy bien Matemática espiritual ¿Cómo se llama usted? Den el micrófono Bueno, Alfredo Si tú ganas mil dólares por mes Y das cien dólares de diezmo ¿Cuánto te quedan a ti? Novecientos dólares Dilo fuerte Novecientos dólares Tú estás muy mal de matemática espiritual La matemática espiritual Es diferente de la material En la material Uno más uno es dos En la espiritual Uno más uno es uno Un hombre que se casa con una mujer No es más dos Es uno Entonces si tú ganas mil Y das cien A ti no te quedan novecientos Te quedan cien Los cien que diste Los otros novecientos Los gastas todos No te queda nada Un aplauso para Jesús Queda lo que le damos al Señor Lo demás lo gastamos Hermanitos Todos atentos En tanto ustedes Están escuchando el mensaje El Señor estará operando Porque Él es así de maravilloso Envió su palabra Y lo sanó Usted va a estar recibiendo bendiciones Allí, acá Antes que ya oremos Ya el milagro Está en usted Levante su mano Y diga Gloria a Dios El mensaje de esta noche Se titula Los siete milenios Los siete milenios ¿Cómo se titula el mensaje? Los siete milenios No quiere decir que van a haber siete milenios No quiere decir que vamos a hablar de lo que pasará en siete mil años ¿Amén? En una semana de mil años Cada una Cada día Entonces son siete milenios Siete veces mil En seis días Hizo los cielos y la tierra Y cada día ¿Cuánto vale? Mil Y descansó el séptimo Siete mil Por eso hablaremos De los siete milenios El último milenio La última semana El último día El día de descanso El día en que Dios Vuelve a la tierra En la persona de su hijo Jesús Los lectores Preparados Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 5 Y versículo 8 Usted Apocalipsis 21 Versículo 1 Usted Primera Corintios 15 24 Usted Jeremías 4 Versículo Versículos 23 Al 27 Usted Hebreos Hebreos 1 Versos 10 y 11 Usted Mateo 24 Versos 6 Y verso 14 Y Colosenses 1 Versículo 23 E Isaías 66 19 Y Apocalipsis 7 14 Si se acuerdan Todos atentos Cada dos mil años Aconteció algo grande En nuestro planeta Los primeros dos mil años Fue el diluvio universal Tenemos pruebas geológicas Y arqueológicas Y palenteológicas De que nuestro planeta Estuvo debajo De las aguas saladas Del mar Que el hombre Viene del mono Esa es una estupidez Los monos Quedaron furiosos Cuando escucharon Esa teoría No les gustó nada Me gustaría creer Que viene del perro Porque pelea mucho Pero tampoco Es hijo de Dios Es criatura de Dios Cuando se convierte Es hijo Señoras y señores La tierra no es tan vieja Como nos quieren hacer creer Los evolucionistas Y compañía Nuestro planeta Es un planeta joven Con apariencia de vieja Para engañar A los geólogos La tierra no es tan vieja Estamos hablando De 7 mil años Más 7 mil años De historia Son 14 mil años Y pare de contar Que los dinosaurios Son tan antiguos También no Porque los dinosaurios No podían morir Antes que Adán pecase La muerte entró A toda la criatura Por el pecado de Adán Y Adán tiene 6 mil años Solamente Ah, ¿y cómo podemos probar Que realmente no existe La prehistoria? Vamos a la ciencia Anticiencia Los científicos Han probado Que el desgaste Del campo magnético De la tierra Es tan grande Que haciendo Una retrospectiva Para el pasado Sería imposible Que a la velocidad Con que se desgaste Actualmente La tierra tuviese Más de 12 mil años O sea El tiempo Que la Biblia Le marca Esto es lo que dice La ciencia Esta no es una idea mía ¿Y si ustedes no creen Que científico Lo que les estoy diciendo? Entonces Hermano querido Ustedes tienen que felicitarme Por la capacidad De inventar cosas Un aplauso Para el Señor Jesús Aleluya Bien fuerte Va a haber bendición Esta noche Grande Aleluya Tremendo Los segundos Dos mil años Nos apareció Jesucristo En este planeta Y Él habló Del fin del mundo Y ahora faltan Faltan apenas Dos años Para los terceros Dos mil Los hermanos Pero la verdad Pero la verdad es que son Bien Siete años Que nuestro calendario Está atrasado Yo les dije Que faltaban dos años Pero con esta cuenta Estaríamos pasados Estaríamos pasados Ya del año dos mil ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a probar Nuestro calendario Comenzó Comenzó más o menos En el siglo Sexto De la era cristiana Cuando paró De contar O de funcionar El calendario Romano Que era el que regía En los días En que Jesucristo Estaba en la tierra Y el monje Dionisio Este monje fue El que inventó El calendario Nuestro actual Y el se equivocó En la fecha En que Cristo nació El se equivocó En la fecha En que murió Herodes El marca la muerte De Herodes Más o menos Para el Quinientos Setenta y cuatro Pero se encontraron Argumentos fidedignos De que Herodes Murió En el Quinientos Setenta O sea que hay cuatro años De equivocación Y cuando eso Se marcó Ya Jesús Tenía tres años Cuatro más tres ¿Cuánto es? Siete Porque cuando Herodes Murió Ya Jesús No era nené Ya Jesús Era un niño Los que encontraron Al nené No fueron los magos Fueron Los pastores Cuando los magos Dicen ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido Porque su estrella En el oriente La hemos visto Y venimos a adorarle Entonces Herodes le preguntó Más o menos Qué edad tenía el niño Y ellos le dijeron Más o menos Dos años Porque del tiempo Que nosotros viajamos Dijeron Más o menos Ahora ya tiene dos años Desde que apareció la estrella Es por eso que Herodes Mandó a matar a los niños ¿De qué edad? De dos años Para abajo Pero luego de Jesús Se fue a Egipto Y volvió Cuando Herodes murió Ahí va un año más Tres años Más cuatro Que está trazado El calendario ¿Cuántos son? Así que la fecha Ahora no sería Dos mil Ni siquiera Mil novecientos Noventa Y cuatro Póngale siete años Para el frente ¿Cuánto quedaría? Mil novecientos Noventa y cuatro Más siete ¿Cuánto es? Dos mil uno Estaríamos en el dos mil Y uno Y la Biblia marca el año dos mil Para un acontecimiento grande Me gustaría que usted O el que sea más ligero para leer O sea seis dos La Biblia dice No sea seis dos Que nos dará vida después De dos días Nos dará vida después de dos días Repítalo más fuerte Nos dará vida después de dos días ¿Cuántos días? Dos Y un día para Dios ¿Cuánto es? Lea segunda de Pedro tres ocho Un día es mil años Mas oh amados Mas oh amados No ignoréis Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día ¿Cuánto es un día? ¿Cuánto es dos días? ¿Y de Cristo a nosotros ¿Cuánto pasó? Dos días ¿Cuánto falta para los dos días? No falta nada Nos pasamos un día Pero lea usted A seis dos de nuevo Nos dará vida Después de dos días ¿Escucharon? Después De dos días Y ese después Pueden ser treinta años Cincuenta años Cuando Dios termina Un plazo De un tiempo De misericordia Vamos a ver eso Oh Vamos a ver Mateo veinticuatro Seis Y usted Génesis siete cuatro Y usted Génesis quince trece Y usted Éxodo doce cuarenta Cambia el versículo Y usted Ezequiel cuatro seis Y usted Tiene segunda de Pedro Tres ocho Pero vale ver también el tres Vale ver también el tres siete Miren acá todos Y oiréis de guerras Y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Aún no es el fin Vaya para primera Corintios quince veinticuatro El fin va a ser después Que Cristo entregue El reino al Padre Primera Corintios quince veinticuatro Entonces Luego el fin Cuando entregue el reino Al Dios y Padre ¿Se da cuenta? Después del milenio Ahí es el fin Vaya para Apocalipsis Capítulo veinte Verso siete Después de mil años El diablo sale resuelto Y después es el fin Cuando los mil años Se cumplan Satanás será suelto De su prisión Verso diez El diablo es lanzado Al lago de fuego Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago de fuego Y ahora verso once Aparece el trono blanco Y la tierra termina Y vio un gran trono blanco Y el que estaba sentado En él De delante del cual Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos ¿Se dan cuenta Que es súper interesante El asunto? Ahora no es el fin No, 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 no Señores Es la venida de Cristo La gran tribulación Pero el Señor Levantará su iglesia antes ¡Aleluya! Ahora atención todos Cuando Dios da un plazo Da un tiempo de misericordia Vamos a ver Ese tiempo de misericordia Lea Génesis 15, 13 Israel estaría 400 años En Egipto Pero Israel estuvo 430 ¡Lea! Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida 400 años ¿Cuántos años? Pero Israel estuvo 430 Hubo 30 años De diferencia De lo que Dios dijo Éxodo 12, 40 En Egipto Fue 430 años ¿Y cuánto había dicho Dios? 400 ¿Cuánta diferencia hubo? 30 Y ahora ser igual Que en los días de Noé En los días de Noé Dios también dio Un plazo Léase Mateo 24, 37 Y otra persona Génesis 7, 4 Mateo 24, 37 Y como fue en los días de Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Más como en los días de Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Y como fue en los días de Noé Dios dio 7 días De misericordia Génesis 7, 4 Y un día vale un año ¿Se que el 4, 6? Porque pasados aún 7 días Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches ¿Se dan cuenta? Pero les voy a decir una cosa El DIL ahora Díganlo fuerte El DIL ahora Nadie lo sabe Pero el Señor nos va a avisar El Señor nos va a avisar ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Nada hará el Señor Sin avisarle a su pueblo ¡Qué maravilla! ¡Atento! En cualquier momento Va a ser el rapto de la iglesia En cualquier momento La televisión y la radio Van a dar la siguiente noticia Atención señoras y señores Interrumpimos su programa favorito Para darles un flash De última hora México urgente México urgente Millones de personas Están desapareciendo De todo el mundo Rusia Más de 50 millones Desaparecidos China Más de 200 millones De chinos Estados Unidos Más de 100 millones De norteamericanos México 50 desaparecidos ¿Habrá 50 cristianos ¿De verdad? 10 horas Mirando televisión Y ni un minuto Para orar Queriendo ir a un motel Con una señorita De la iglesia Casados Y mirando A otras mujeres Y a la esposa No la quieren Es apenas Una empleada Sin salario Sin sueldo Hablando Las mismas tonterías Que hablan los otros En el empleo En la casa ¿Dónde está la diferencia? ¿Con la casa del impío? Ustedes no se avergüenzan Del evangelio Pero ¿será que el evangelio Se avergüenza de ustedes? ¿Es Cristo el Señor De tu vida O es la televisión? ¿Es Cristo el Señor De tu vida O es el temor? Póngase de pie Póngase de pie Incline sus ojos Su cabeza Con reverencia Y en esta noche Te murieras ¿Te llevarían los ángeles Como A Lázaro Para la gloria? ¿O te llevarían Los demonios Para el centro De la tierra Donde está el infierno? Lo cual usted verá En mis próximos Videos filmados Si en esta noche Fuese el arrebatamiento De la iglesia El rastro Como quieras llamarlo ¿Te irías Con el Señor O te quedarías Llorando aquí Para enfrentar A la bestia Del apocalipsis Que aparecerá Después Del arrebatamiento? ¿Tú nunca oras? No dan sus diezmos No dan sus ofrendas Vienen a la iglesia Cuando se les antoja En la semana La casa del Señor Abandonada ¿Estás preparado? ¿Por qué no puedes orar? ¿Por qué no puedes Amar a tu esposa? ¿Tú quieres ser Un buen esposo Y no puedes? ¿Una buena esposa Y no puedes? ¿Quieres leer la Biblia Y no puedes? ¿Será que no has nacido De nuevo Y precisas nacer de nuevo? Si no estás preparado No levantes tu mano Solo el que está preparado Va a levantar su mano Y va a agradecerle al Señor Si no está No lo haga Quien está preparado Levante su mano ahora Y ore un momento Agradeciendo al Señor Solo el que está preparado Agradecele al Señor Gracias a Dios Que hay personas Que están preparadas Alegra tu corazón Porque pronto Serás un ángel Y verás la gloria de Dios Ahora el que no está preparado Bajen su manito todos Bajen la manito Ahora los que no están preparados Levante su mano Y diga Pastor Yo estoy muy mal Delante del Señor Y quiero preparar mi vida No quiero terminar Este año en derrota Quiero consagrar mi vida Levanta tu mano Y oraré por ti Todos los que no están preparados Vengan aquí al frente Corriendo en el nombre de Jesús Venga corriendo No te importe Que otro no venga Quédense de pie Para que puedan caber todos Mira cuántas almas Puede subir con la cámara Si quiere acá arriba Oh gloria a Dios Cuántas almas Sedientas Perdidos en el templo Con nombre de que viven Pero están muertos Con apariencia de piedad Más habiendo negado La eficacia de ella Cristianismo sin cruz Qué cosa triste Pero gracias a Dios Que el Señor Ha tenido que hacer Prodicios y milagros Aquí para que ustedes vinieran O si no no habrían venido Mira la sabiduría del Señor ¿Se dan cuenta ahora Para qué son los milagros? Para que la gente Entra en el reino O que se conviertan Para que maduren No es para la fama Del predicadorcito Es para la gloria Del nombre del Hijo de Dios Y damos un aplauso Para ese nombre Jesús Clarés ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cuántos milagros! ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quédate Acerca la silla a mi lado Todos los que están al frente Miren hacia acá Capítulo 13 Préstale el micrófono Mateo capítulo 13 Verso 3 Escucha lo que Jesús dice Que muchos vienen corriendo a sus pies Pero también se van corriendo después de Él Lea Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo He aquí El sembrador salió a sembrar Me gustaría una lectura más alta Si pueden subir un poquito su micrófono Ellos tienen la voz muy baja De nuevo Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo He aquí El sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves Y la comieron Parte cayó empedrecería Gales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír Oiga Ahora atención ¿Qué versículo es el que tiene oídos para oír oiga? El nueve El nueve Atención El que tiene oídos para oír oiga El nueve El nueve Atención El Señor Jesús les va a explicar lo que les quiere decir No lo han entendido Lea el verso de los dieciocho Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Oigan El Señor les dice que escuchen Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Ese es el que fue sembrado junto al camino ¿Escucharon? Esos son los que son sembrados junto al camino La palabra les rebota Tienen un corazón duro Porque caravanas de malos pensamientos Hacen camino en su vida En su alma Y endurecen su corazón Y la semilla no entra Y los pájaros del diablo se comen la semilla Siga Y el que fue sembrado en pedregales Ese es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución por causa de la palabra Luego tropieza ¿Escucharon? Esos son los que vienen corriendo Pero también después se van corriendo No tienen raíz Poca tierra Continúen El que fue sembrado entre espinos Ese es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Esos son los que tienen malas amistades Los malos amigos te van a hacer para abajo Son los bomberos del diablo Que van a pagar tu fe Más el que fue sembrado en buena tierra Ese es el que oye y entiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento, a sesenta y a treinta ¿Cuántos quieren ser tierra pedragosa? Levante la mano ¿Quieren ser tierra pedragosa? ¿Cuántos quieren ser tierra espinosa? Levante la razón Dura Ahora ¿Cuántos quieren ser buena tierra para el Señor Jesús? Entonces mantenga la mano arriba y va a orar conmigo Señor Jesús Tú conoces mi corazón Tú sabes que yo te amo Y quiero ser buena tierra para ti Yo creo Que tú eres el Hijo de Dios El Señor de los señores El Rey de los Reyes Y quiero ser buena tierra para ti Quiero que entres A morar en mi vida A ser el Señor de mi vida Reina en mi mente En mi vida sexual En mi vida sentimental En mi vida económica En mi vida económica En mi vida espiritual En mis pensamientos En mis ojos Aleluya Aleluya En mi lengua En mi corazón Todo sea controlado Por el Espíritu Santo Y para tu gloria Quiero amar tu casa Las cosas sagradas A mi familia A mis enemigos A mis hermanos en la fe A mis amados pastores Tu palabra Pero especialmente a ti Sobre todas las cosas Amén Ahora Ahora solo agradezcale al Señor Con su manito Hágale cariño al Señor Dele gracias Que no te mandó la muerte Así como estabas mal Porque Él te ama mucho Agradecele Agradecele Gracias que no te mandó la muerte así Que te esperó para que te consagres Para que vayas con Él Que no es maravilloso eso Que gloria Usted nació de nuevo esta noche Alégrese Ahora no llore su pecado Ahora llore de gozo De alegría Amén Un aplauso para Jesús de Nazaret Aleluya Oh Tome su lugar Tome su lugar Tome su lugar Gloria a Dios Las personas que están viendo este video Siéntense También Han hecho una decisión para Jesús Haga lo mismo que ellos hicieron Dígale Señor Yo creo en ti Pero ahora quiero que entres en mi corazón A reinar Muy bien Ahora oraremos por milagro El que está mirando este video Va a repetir esta oración Conmigo Y tenga fe Después que oremos ustedes revísense Y vea que el Señor Le va a sanar A través De el video que está viendo Padre Celestial En el nombre de su amado Hijo Jesús Y para la gloria de su santo nombre Por causa de este nombre maravilloso Jesús de Nazaret Te logramos ahora que toda enfermedad En los brazos En las piernas En las manos En los huesos Irritaciones Zarnas Plagas Cosas perniciosas Toda enfermedad En la cabeza Mala circulación de la sangre Problemas en los pulmones En los riñones En la vejiga En el intestino Problemas sexuales Intestinales Estomacales Bucales Problemas en el cabello En los oídos En las orejas En el cuello En los senos Problemas en el vientre En las caderas En los riñones En la cintura En la espalda En la columna Pies planos Várices Hernias Ceguera Sordera En el nombre De Jesús De Nazaret Para la gloria De ese santo nombre Por causa De ese nombre Padre Estos enfermos Son ahora sanados Son librados De sus enfermedades En este momento Porque en la cruz En las heridas De Jesús Ya el milagro Fue realizado Pero ahora Lo recibimos Nos posicionamos De él Lo cobramos En el nombre De Jesús Y a las personas Que están mirando Señor Las personas Que están mirando Ahora Este video En el nombre De Jesús Ahí reciban Para que vean El poder que hay En el precioso Nombre de Cristo Dice Señor Dice Señor Dice Señor Dice Señor